¿Qué es la planificación para el desarrollo? La planificación para el desarrollo es la intervención del Estado sobre el mercado para mejorar la asignación de recursos en busca del desarrollo en un territorio, es decir, en el mejoramiento de las condiciones de vida, pero también en el mejoramiento de la autonomía en la producción y en la toma de decisiones para toda la sociedad. En América Latina y en el mundo, la planificación del desarrollo va a tomar gran importancia hacia finales de la década del 50 del siglo pasado, buscando fundamentalmente el desarrollo de la industria pesada, el mejoramiento del empleo y el desarrollo territorial. En los 60, en América Latina, la planificación para el desarrollo fue fuertemente autoritaria y con un proceso eminentemente técnico, que tuvo sus logros, pero también tuvo sus grandes claroscuros, ya que, de alguna manera, subsumió los intereses populares a la idea abstracta del desarrollo. En todo caso, en los 90, con la crítica a toda intervención estatal, también se dejó de hablar de planificación para el desarrollo. El resultado de la liberación de las fuerzas del mercado, sin un real control del Estado, a partir de los años neoliberales, como es sabido, terminó en las grandes crisis de fin de siglo en toda América Latina. Esas crisis redundaron en el retorno del Estado, y con el retorno del Estado, nuevamente, la preocupación por la planificación para el desarrollo. Sin embargo, en esta nueva etapa, la planificación para el desarrollo plantea grandes desafíos. Una planificación para el desarrollo debe ser o debe pasar por un desarrollo inclusivo, es decir, que reduzca las desigualdades, tanto entre los ciudadanos como las desigualdades regionales. Por otro lado, un desarrollo que se haga en el marco de una democracia de derechos, donde los intereses de las grandes mayorías no sean subsumidos a un desarrollo abstracto. Por lo tanto, es importante que en esta nueva etapa, que la planificación para el desarrollo recoja las demandas de los distintos sectores sociales, fundamentalmente las demandas que se dan a través de la movilización política. Asimismo, también es importante que defina autónomamente el desarrollo y no copie modelos, como se hizo en la década del 60, un poco acríticamente, que habían sido más o menos exitosos en otros lados. Por lo tanto, hoy en día, la planificación para el desarrollo implica pensar el desarrollo regional, desarrollo nacional, la democracia de derechos, en el marco de un pensamiento situado, es decir, de un pensamiento latinoamericano, que tenga en cuenta los mercados regionales, la autonomía, la relativa autonomía económica en un mundo cambiante y en general esa relación con la patria grande. Gracias. 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 Gracias.